Nuestra música, nuestra manera de entender, de decir Estos son unas coplas de mi tierra Se llaman coplas del olvido, ey Coplas del olvido, vamos De afuera mande a buscar Las cadenas del olvido, de afuera mande a buscar Las cadenas del olvido, y como no me han venido No te he podido olvidar Y como no me han venido, no te he podido olvidar Voy siguiendo la corriente, de las cristalinas aguas Voy siguiendo la corriente, de las cristalinas aguas ¿Dónde me diste palabra, de olvidarme con la muerte? ¿Dónde me diste palabra, de olvidarme con la muerte? Todas las horas son breves Todos los días son horas Todas las horas son breves Todos los días son horas Todo amor que me debe Aumenta cuando demora Todo amor que me debe Aumenta cuando demora Una pena quita otra Y un dolor quita un dolor Un fuego Quita otro fuego Pero amor no quita amor Un fuego quita otro fuego Pero amor no quita amor ¡Gracias! ¡Gracias!